Los medios coreanos informaron que el comediante Lee Jin-ho se vio envuelto en un escándalo relacionado con deudas de juegos de azar ilegales que ascendían a miles de millones de wones, anunció personas que fueron engañadas para que le prestaran dinero a Lee Jin-ho con Jimin, BTS, el cantante Jung Tak, y el comediante Lee Soo Geun. Lee Jin-ho no solo pidió dinero prestado a otras celebridades, sino que también dependió de usureros, empeorando la situación. Algunas celebridades, al darse cuenta del engaño de Lee Jin-ho, decidieron presentar una demanda contra el artista masculino por fraude y solicitar la confiscación de la tarifa de aparición de Lee Jin-ho, según un informe exclusivo de Ten Asia del 14 de octubre. Lee Jin-ho engañó a Jimin, BTS, Jung Tak, Lee Soo Geun y otros para que prestaran miles de millones de wones. Algunas celebridades que confiaron en Lee Jin-ho y prestaron dinero sin un pagaré ahora enfrentan posibles sanciones fiscales porque las autoridades fiscales consideran estas transacciones regalos y no préstamos de obsequio. Jimin, miembro de BTS, también es víctima de Lee Jin-ho. Según HYBE, este artista masculino se acercó a Jimin en 2022, diciendo que necesitaba dinero en efectivo con urgencia y le pidió prestados 100 millones de wones, alrededor de 74.100 dólares, equivalente a 1.000.830.000.000 de ban, prometiendo devolverlo. Aunque escribió una nota de préstamo, Lee Jin-ho no lo hizo. Más tarde, Jimin se dio cuenta de que el artista masculino no tenía intención de pagar su deuda. El cantante le dijo a este colega, simplemente devuélvela dentro de 10 años. Sin embargo, no solo la mala conducta de Jimin sino también de Lee Jin-ho se ha extendido a otras celebridades. Lee Jin-ho incluso intentó pedir dinero prestado a los miembros de No Win Bros. Entre ellos, el comediante Lee Soo-geun se vio significativamente afectado y sufrió pérdidas de al menos decenas de millones de wones. Además, Lee Jin-ho también pidió dinero prestado a personas cercanas a Lee Soo-geun, utilizando los nombres de sus colegas, lo que provocó una importante angustia financiera y emocional a Lee Soo-geun, quien tuvo que pagar a sus conocidos en nombre de Lee Jin-ho. Lee Soo-geun se vio significativamente afectado a las personas cercanas a Lee Soo-geun se vio significativamente afectado a las personas cercanas a Lee Soo-geun. Lee Soo-geun se vio significativamente afectadas a las personas cercanas a Lee Soo-geun se vio significativamente afectadas a las personas cercanas a Lee Soo-geun. Como el que me has dado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte Doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos Tu cara bonita, tu amor, tus encantos